Bienvenidos a CNDH Noticias. La CNDH condena el homicidio del periodista Nevit Condés Jaramillo, creador de la página El Observatorio del Sur, ocurrido en Tejupilco, Estado de México, al tiempo que demanda una investigación diligente y eficaz para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. También solicita a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía de Justicia de esa entidad federativa implementar medidas cautelares a fin de salvaguardar la vida y seguridad de los familiares del comunicador e investigar la posible relación del crimen con su actividad periodística. En otros temas, ante las declaraciones hechas por la Presidencia de la República en las que nuevamente descalifique y cuestione el trabajo, profesionalismo y credibilidad de la CNDH como consecuencia de la emisión de la Recomendación 29-2019 sobre estancias infantiles, esta Comisión Nacional lamenta y expresa su preocupación por la reiterada denostación que desde la Presidencia de la República se hace de su trabajo y desempeño. La CNDH formula un respetuoso llamado para que la discusión y atención no se pretenda contaminar con connotaciones políticas o ideológicas que no son objeto de dicha recomendación. Por otra parte, esta Comisión Nacional facilitó una reunión de trabajo de autoridades federales y estatales de Tamaulipas con familiares de las víctimas de los lamentables acontecimientos ocurridos hace nueve años en San Fernando, en donde fueron privados de la vida 72 personas migrantes. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, reconoció el compromiso de autoridades federales y estatales presentes en la reunión para dar cumplimiento a los puntos de la Recomendación 80-2013, así como recoger las peticiones y planteamientos expuestos. Hasta aquí las noticias, soy Dagmar Ruiz y recuerda que siempre has tenido el poder de ejercer tus derechos humanos. Acércate a la CNDH.